Que sorpresa llevaste al mirarme, tu cara lo dice todo, no esperabas verme aquí La última vez que tu me miraste, ni como poder negarlo, parecía que iba a morir Dime que te pasa por la mente, parece que viste al diablo, en verdad te estremecí Si aquel día me dejaste por muerto y jamás imaginaste que yo iba a sobrevivir Lo que no te manda te hace fuerte y yo soy prueba viviente y por eso estoy aquí Y aunque fue difícil olvidarte, lamento decepcionarte si pude vivir sin ti Me dio directo al corazón la apuñalada de tu adiós, pero al final la resistí Solo quería volverte a ver para que veas que aún sin ti pude vivir Lo que no te manda te hace fuerte y yo soy prueba viviente y por eso estoy aquí Y aunque fue difícil olvidarte, lamento decepcionarte si pude vivir sin ti Me dio directo al corazón la apuñalada de tu adiós, pero al final la resistí Solo quería volverte a ver para que veas que aún sin ti pude vivir